En el año 74, no imaginamos que podíamos reunirnos en un recinto más de 500 personas, compartir, intercambiar. Este hecho demuestra el interés de los educadores latinoamericanos para formarse y actualizarse en esta área. Este seminario además se realiza dentro de un debate, del debate educativo, en busca de la excelencia de la misma. Debate apasionado y es así que nuestra intención es que en estos días de intercambio pretenda hacer un aporte sustancial a este debate. Bienvenidos pues todos. Invitamos a Margarita Pescovich a compartir su experiencia como mamá del taller. Muchas gracias por la invitación, Salo y Teresa, porque para mí es una parte de la vida muy grande, estos 41 años que ellos relatan. Es muy importante porque yo vivía en una casa en donde se vivían las artes, la cultura, eso vino con mi madre que era artista, y por lo tanto el desarrollo de mis posibilidades, de mis sentimientos, nunca lo perdí. Y cuando tuve hijos, hijas en este caso, yo necesitaba complementar eso. En un momento muy difícil del país, porque era el momento en que no teníamos libertades, que la cultura era una mala palabra, porque siempre es liberadora. Y por lo tanto, tener ese espacio cerca de mi casa, donde muchas de las cosas que yo había recibido de mi madre, de mi entorno, se les brindaban a mis hijas y complementaban la educación familiar. Esa tarea de mantener, de desarrollar las posibilidades y las sensibilidades de un niño o de una niña, son algo fundamental, porque es la definición de una personalidad que va a poder sufrir y gozar más intensamente del mundo, de la tierra, de la música, de la plástica, de los colores. Y en el Uruguay esto ha estado en las últimas décadas bastante poco calibrado como un elemento de educación de los niños y las niñas. Entonces, el aporte que ha hecho el Taller Barradas, con todo lo que decía Teresa, que ellos le han hecho de una tarea no formal, la verdad es que en los cargos institucionales que me ha tocado tener, como legisladora departamental, como legisladora nacional, he tratado de llevar eso que yo había recibido para dar la batalla de los presupuestos que son tan importantes y sobre todo de que esa riqueza que significa la educación para las artes sea universal, sea para todos los niños, sea una inclusión en la educación formal. Yo ahora ya estoy vieja para esas batallas, ya estoy jubilada, pero tengo la suerte de que mis hijas, sobre todo mi hija menor, haya dado con su generación, la generación de nuestros hijos, que son los hijos también de Teresa y de Salo, esa batalla por el bachillerato artístico, por incluir la educación para el arte en la escuela primaria y en la escuela secundaria y crear el nivel de la universidad, un pensamiento, una investigación sobre las artes y la formación de educadores. Por lo tanto, solo tengo el agradecimiento para este taller que además hace este emprendimiento que es unir el pensamiento latinoamericano de todos esos aportes que se hacen en América Latina con este objetivo y que es muy importante resguardar y preservar y para que no se pierda y se aumente cada vez más. Así que siempre los consideré como uno de los tantos padres que me ayudaron a criar a mis hijas en épocas difíciles y espero que esto siga muchos años más y que se multipliquen las nuevas generaciones de talleres barradas y de todos los docentes y las docentes que seguramente están acá. Mucha fuerza, porque en este país se necesita tener mucha fuerza para llevar la cultura a todos lados. Muchas gracias. Escucharemos ahora las palabras del arquitecto Nery González. Bueno, señoras, señores, es un honor para mí estar presente en este foro internacional por motivos obvios, por la significación de la temática que se aborda, por la calificación de quienes aquí intervienen. Hemos tenido ya un avance en las horas previas y por lo que es seguro el previsible resultado de todo esto. Que ojalá, como dijo Salomón, sea un factor que impulse una consideración por parte del aparato político convirtiendo esta aproximación del arte a la educación en una política de Estado. Es para mí un doble motivo de orgullo, estar aquí y desde aquí, invitado a esta mesa para hacer uso de la palabra. Realmente, sin otro título que el ser un amigo del taller, de haber seguido toda vez que pude esa trayectoria fundamental, e incluso en alguna oportunidad, cuando se dio que aspectos patrimoniales que siempre están presentes a la vida del taller, bueno, hacían posible que yo me integrara a ese trabajo, que siempre estimé mucho en el sentido que no era un trabajo de imponer la verdad, sino de explorar, de explorar, de explorar, como diría Edo Morada, navegando entre islas de certezas, pero en un mar de incertidumbres. Ese es un poco el escenario del siglo que vivimos. Y he considerado Morada como un taller, un taller en el sentido estricto, uno entra, se le sube como es, como lo que sabe, y se le ayuda a progresar, a tener una mayor conciencia de una capacidad que es propia de la condición humana, y la capacidad de crear. Me parece un aporte principalísimo. Esa capacidad de ir generando en cada uno de la gente que se acerca, en todos los niveles, ¿verdad? La capacidad de generar una reflexión que afirme como tres dimensiones de la condición humana. Una, que uno es una individualidad sin copia, un resultado excepcional de mil factores, que es realmente un desperdicio convertirlo en un espectador o un consumidor pasivo de lo que producen otros. En segundo lugar, que esa individualidad es indisociable del entorno en el cual está inserto y en el que vive. Y el tercero, el que nos debemos sentir parte, miembros de una especie que ocupa la tierra, ese pedrusco que gira en los arrabales del universo y que es nuestra casa. Y que nuestro compromiso es sentirnos, pienso, ciudadanos del mundo, pero desde nuestras circunstancias. Desde nuestras circunstancias latinoamericanas, regionales, uruguayas, del barrio, de la familia, de lo que somos cada uno de nosotros. En fin, un taller alentando el avance hacia un mundo de diversidad de dialogantes. Así es lo que hizo UNESCO y lo formalizó en la Convención del año 25, donde eso que hasta ahora, en tiempos de modernidad hemos llamado arte, pueda aflorar en múltiples áreas expresivas de cada individuo, de cada grupo humano, del conjunto de los habitantes de la Tierra. Veo en el taller, guardadas, percibí siempre, de pronto no de modo directo, pero algo que subyace y sobrevuela el impulso hacia un arte de nuevos tiempos, indisociable de la educación y de la vida. Por ese camino ha transitado el taller y además de esos muchos logros, agregado otro importante, y es salvar de la desmemoria cosas muy importantes que pasaron en el país en este tema que es objeto del encuentro. Como hemos podido ver en el hall, la exposición sobre el ser lejano y también fermentar trabajo en las canteras de Riachuelo. Y eso es un rescate de memoria que me toca muy desear acá porque, digo, venimos de tiempos en que las cosas fueron mejores. Yo tenía, en memoria antigua, tenía seis años, iba a una escuela de barrio, una escuela pública, como eran casi todos en aquel tiempo, que estábamos en ese momento igual que Finlandia, no solo en eso. Y fui, nos trajeron a la escuela, recuerdo, al sobre, no a este edificio, sino al viejo, donde estaba el viejo Teatro Urquiza a una sesión de ballet y después nos llevaron al... ¿cómo se llama? El subte municipal para que hiciéramos otros dibujos y se pusiera públicamente. Yo era el más chico de la escuela, probablemente fui, porque yo con la técnica bien planchada, e hice un dibujo espantoso con una mancha amarilla que nadie entendió que era. Para mí era una cosa muy notable, porque era el impacto de la primera bailarina que con ese despliegue de su traje amarillo me había impresionado vivamente. Y después, tuve, como maestros, como asesores, a gente como Luis Massé, a plásticos de primer nivel en todos los ámbitos de las artes plásticas, de la música, y allá por fines del 99, del 50, recibía la revista de Grillo. La recibían, en la primera edición, creo que 160.000 familias en todo el país. Es decir, el Uruguay tuvo momentos muy notables y tenemos la fuerte esperanza de ir transitando hacia retomar esa herencia y hacer las cosas igual o mejor que aquello. Termino diciendo que en estos días, del 31 hasta el domingo próximo, están pasando en América Latina cosas muy importantes. En tierra de la capital de los paisa, en Medellín, entre el 31 y el 1 de septiembre, se desarrolló un encuentro mundial con representantes de más de 120 ciudades del mundo. El encuentro se llama Ciudades por la Vida. El objeto es un análisis de qué ciudad queremos, qué ciudad tenemos, qué ciudad queremos, qué ciudad podemos hacer. Hoy aquí, hay un encuentro igualmente importante y un aporte igualmente importante. Bueno, ¿qué me desea esto? Un aplauso. Un aplauso.